¿Adelante? Buenas tardes, señorita No, 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 yo no tengo dinero aquí No, 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 señorita, yo no vengo a robar, vengo a hacer un depósito No, 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 los depósitos menores en Ventanilla, aquí solo depósitos importantes No, no, es que yo soy dueño de una empresa muy grande Miren, no me hagas perder el tiempo, mejor retírese ¡Váyase! ¡Ya! ¡Mugroso esto! ¿Hola? ¿Sí, jefe? Frida, corriste a la persona que entró hace unos momentos al banco Ay, sí, jefe, ni me lo agradezca, era un mugroso, solo quería llamar la atención No, 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 ¿cuál mugroso? Esa persona era dueña de una empresa multimillonaria y nuestro mejor cliente Jefe, lo siento mucho Lo siento, Frida, pero voy a tener que despedirte No, 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 no Gracias por ver el video.